Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Nosotros ya conocemos que en el Ministerio del Interior hay una persona que no es competente, ya lo hemos dicho en numerosas oportunidades, incluso hoy a mediodía, por así decirlo, no sé, tipo de almuerzo, subimos un programa donde analizábamos el tema del nuevo, comilla, error de la ministra Sitches cuando dijo que los carabineros, la institución de carabineros, era autónoma, bueno, les recomiendo el programa anterior para que vean este tema, pero ahora resulta que nos vamos a ir a otra gente que trabaja también en el Ministerio del Interior, nada menos que la abogada, una de las abogadas del Ministerio del Interior dijo lo siguiente, y prepárense porque si la ministra da frases para el bronce o para el oro o para lo que sea, esta señora tampoco se queda chica, es decir, no quiere ser menos, y dijo lo siguiente, comillas, si por cada declaración de Yaitul se presenta una querella, esto se volvería un sinfín, es decir, no, pues si él ya tantas veces ha dicho que se va a enfrentar al Estado, que va a esperar a los carabineros, ya la Fuerza Armada apunta de balazos, que va a quemar, da lo mismo, ya logró la inmunidad, no tiene ningún sentido lo que está proponiendo esta señora, dice, y ella dice que no tiene sentido lo que ella está calificando, dice, no tiene sentido, dijo la jefa de la división jurídica del Ministerio del Interior, aclarando que lo que sí tiene sentido es generar querellas que alberguen la mayor cantidad de hechos para hacer una investigación, ¿de qué se trata lo que les estoy diciendo? Bueno, se trata lo siguiente, Lupe Aguirre, que es la abogada del Ministerio del Interior, dijo que no tiene sentido seguir presentando querellas por cada vez que Yaitul abre la boca, Lupe Aguirre además indicó que no puede dar un panorama de por qué el líder de la CAM no ha sido detenido por los hechos que está confesando, es decir, entonces acá uno se pregunta si la jefa de la división jurídica del Ministerio del Interior, la abogada Lupe Aguirre, se refiere de esta forma a los hechos que tienen que ver con el líder de la CAM, bueno, ¿y a quién le vamos a pedir explicaciones? Porque ella es clarita, acá dice, les voy a repetir, ella dice que no puede dar un panorama de por qué el líder de la CAM no ha sido detenido, bueno, y si usted, como jefa del Departamento Jurídico del Ministerio del Interior, no puede dar una explicación, bueno, ¿a quién se la vamos a pedir? ¿Al presidente de la Junta de Sino Número 20? ¿Se la vamos a ir a pedir a la gente en la calle? O sea, como ustedes pueden ver, la incompetencia que se chorrea de la máxima autoridad del Ministerio del Interior parece que es contagiosa. Ahora, vamos a volver al punto inicial donde dice que si por cada declaración de Yachtul se presenta una querella, esto se volvería un sinfín. Entonces, yo digo, esto tendrá que ver, por ejemplo, si nosotros nos referimos a los delincuentes comunes que cuando los detienen los carabineros tienen 20 órdenes de abrensión, bueno, bajo la lógica de la jefa del Departamento Jurídico del Ministerio del Interior, ¿para qué seguir persiguiéndolo? ¿Para qué seguir buscándolo si ya tienen 20? O sea, si por cada orden de detención van a hacer algo, entonces mejor no hacer nada. Esa sería la lógica, al parecer, que se desprende de las palabras de la directora jurídica, de la jefa de la División Jurídica del Ministerio del Interior, la abogada Lupi Aguirre. Así que, como ustedes pueden ver, queridos amigos, lo que se chorrea de arriba está en concordancia, podríamos decir, con la gente que viene para abajo, al parecer. Ahora, ¿qué podríamos decir? Es decir, nos quedamos sin palabras. Ahora, estas declaraciones las dio en una entrevista con un medio donde podríamos decir que está prácticamente justificando o diciendo que por las muchas veces repetidas que Yaitul ha dado declaraciones en contra del Estado de Derecho, nada se puede hacer. ¿Por qué? ¿Para qué? Ellos se van a volver locos si por cada declaración de Yaitul ellos tienen que cumplir con su labor. ¿Penosas declaraciones? Sí, penosas. Pero veamos de dónde chorrea todo esto. De las máximas autoridades del país. Si la ministra del Interior es de un corte mediocre, por decir mucho, bueno, ¿qué podemos esperar de la gente que viene para abajo? De la forma de pensar de la gente que viene para abajo. Todo mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!